Bueno, aquí estamos ya con la gente almorzando, estamos en Yolombó. ¿Cómo nos ha ido? ¿Cómo nos ha ido? Estoy con los Puma, véalo. ¿Cómo nos ha ido? Bueno, bueno, bueno la... Haciendo amigos. Haciendo amigos. ¿Cómo les ha ido, pues? ¿Dóctor? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. A ver, la élite. ¿Qué dice? ¿Cómo la ha ido? Bien, bien. Negra, ¿qué dice? ¿A subir la loma de San Roque ahora? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos con todo para San Roque, eso sí. ¿Qué dice? San Roque, San Roque. ¿Cómo les ha ido? Sí. ¿Pero sube la loma de San Roque o no? No. Muy bueno todo. ¿Cómo que no? Sí. Bueno, menos malo. A ver, yo el agua que yo. A ver. Bueno, muchachos. ¿Cómo les ha ido acá? ¿Cómo les ha ido? Bien. Bien, bien. Exigente la traición, pero vamos. Sí. ¡Gracias!